Música Hicimos una carrera constante al principio, sabíamos que teníamos fuertes contrincantes y afortunadamente se nos dieron los resultados. Música Hicimos una victoria merecida para Enrique Quique. ¡Es a nadie! ¡Pan, pan, pan, pan! ¡Ban, Paterazo verde! con una curva derecha muy rápida y se pasó de un lado y se toca a los dos está por dentro que por dentro casi lo toca a los dos se desciende, se tocaron Eric curra lo vida por dentro a ver si tiene agarra y se le sale de la pista Charly se detiene lo pasa Eric son en el campeonato para el de Guatemala entre Estados Unidos Quique Garabia y Tony Aves la verdad es que estamos muy contentos un fin de semana perfecto otra vez y agradecerle a todo el público que nos apoyó aquí en República Dominicana y lo más importante que se quede el triunfo en Guatemala y lo más importante que nos apoye ayer 94